¡Dame tu mano! ¡Y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos! ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos! ¡Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos! ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Ahora sí! ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos! ¡Escúchame! ¡Ecuador! 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 ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos! ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Escúchame! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!